Alejandro, felicitaciones. Medallista de la primera vez que hay drone racing en unos World Games y seguramente no va a ser la última. ¿Qué se siente? Pues ahora mismo estoy muy contento de lo que he hecho. Quiero seguir así, ya seguiré entrenando para la siguiente vez hacerlo mejor. Pero me siento súper cómodo y súper bien conmigo. Y bueno, pues para adelante. Muy bien. ¿Qué se siente representar a España en un evento como estos? Pues estoy muy contento de poder venir a representar a España. Y pues eso, que me lo estoy pasando muy bien y me siento bastante bien. ¿Qué mensaje le envías a todos los chicos que hoy en día te ven como un referente y un modelo a seguir? Pues con el fuerza se consigue todo. ¿Qué piensas del drone racing como uno de los deportes del futuro? Pues la verdad que a mí me gusta mucho. Creo que es un deporte donde se necesita mucha disciplina y mucho esfuerzo. Y yo creo que eso es imprescindible para un deporte. ¿Qué consejos le das a los chicos que apenas están comenzando el deporte? Pues que vayan poco a poco y que no se desconfíen y se asusten al principio. Que vayan entrenando y poco a poco irán cogiendo nivel. Felicitaciones y éxitos para lo que viene. Un orgullo para España y para toda Latinoamérica. Todas las personas de habla hispana que tú las estás representando hoy en estos World Games. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!